Hola, soy Xenia y hoy voy a estrenar este fantástico set de troqueles de Scrap Your Life. Son troqueles para hacer tarjetas de Project Life y en realidad, bueno, los estoy sacando todos, pero voy a utilizar solo uno, porque con solo uno soy capaz de hacer un montón de tarjetas. Vale, entonces vamos a verlo. He escogido este de rayas precisamente y aquí tengo un trocito de cartulina y estoy mirando a ver cómo me encaja y si lo hago en horizontal o en vertical. Antes de troqueles nada, lo que estoy haciendo es pintar con mis Distress Oxide. He utilizado tonos que creo que combinan con las tarjetas que vienen con el kit de Scrap Your Life, que es el que estoy utilizando para hacer mi Project Life. Y bueno, no son exactamente los mismos tonos, pero luego combinados quedan muy bien. Al final os enseño cómo queda una página en la que he integrado estas tarjetas, hechas por mí con las tarjetas del kit. Como veis, estoy combinando los diferentes colores. Los pongo en diagonal para seguir el diseño de las líneas del troquel. Y estoy solapando los diferentes colores. Estoy utilizando el Tattered Rose, el Tumbled Glass y el Broken China. El amarillo aún no lo he utilizado, soy Fusilize Amber. Y ahora sujeto mi troquel con un poco de washi. Este washi, en concreto este mío, pega un montón. Entonces siempre se me queda pegado y me rompe el papel. Y lo que he hecho antes es pasarlo por mi pantalón varias veces para quitarle la adherencia. Y ahora voy a troquelar. Y si os fijáis, pongo el troquel en diagonal. ¿Por qué lo hago? Porque este troquel tiene mucho metal. Entonces si lo pongo recto, con la línea recta, la máquina va a crujir mucho cuando lo pase. Y le va a costar más. Va a ser más duro hacer el troquelado. Entonces si lo pongo en diagonal, entra más suave y hace menos ruido y troquela mejor. Y ya tengo aquí, ya veis lo chulo que queda una vez troquelado. Entonces voy a utilizar todo lo que he troquelado. Tanto la parte del troquel que queda enterito en forma de tarjeta, como la parte que queda troquelada. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues claro, lo que he hecho es troquelar el mismo diseño en cartulina blanca. Para poder tener lo que son las franjas y poder poner volumen a las franjas que tienen color. Entonces estoy uniendo dos de cartulina blanca más la de color encima. ¿Vale? Voy a acelerar un poquito el proceso porque esto es un poco tedioso. Pero simplemente lo que voy a hacer es esto que os he comentado. Y ahora que tengo todas mis piezas listas, las voy a pegar sobre una cartulina lisa que mide 3 por 4 pulgadas. Y lo que hago, como veis, he situado uno de los que tengo troquelados para saber exactamente dónde van mis franjas. Pongo una línea de pegamento y sitúo mis franjas, las pego. Y una vez las tenga todas, saco con suavidad, intentando que no se me despegue nada, la tarjeta que me ha servido para encajarlas en su sitio. Parece que cuesta, pero no cuesta. Es que estoy intentando no cargarme nada. Y ahí tenemos ya dos bases de tarjetas chulísimas, hechas solo con unas pasadas de troquel. Y voy a seguir haciendo algunas bases. Voy a utilizar también esta, bueno, la tarjeta troquelada en blanco para utilizarla para que me sirva de plantilla. Ahora sí que cojo el amarillito, lo mezclo con el rosa. Y voy a hacer que se integren en la zona media. Intento sujetar muy bien, muy bien mi cartulina porque no las he aguantado con washi tape ni nada para que luego no se me estropeen. Y con esto que estamos haciendo vamos a sacar dos tarjetas más porque voy a tener la parte que está troquelada y la base de abajo con las franjas solo. Ahí las tenéis, aquí tenemos dos. Y ahora voy a darles un poco más de algo. En realidad ya lo he hecho y se me ha apagado la cámara, así que voy a repetir el proceso. Aquí tengo dos tarjetas que más o menos son iguales que las dos anteriores que me habéis visto crear. Y lo que estoy haciendo es ponerla en mi base de estampación. Le he puesto el washi tape porque no creyeron que quede nada estampado en la parte blanca, en lo que sería el margen donde acaban las franjas. Y he cogido este sellito tan chulo que es de la colección bonita de Mintopía y estoy estampando el corazón con flores. En realidad ya veis cómo queda. Y una de las frases del set de sellos que creo que es perfecto para utilizar en Project Life. Voy a añadir una pequeña hojita. En la otra he puesto una florecita ahí para acabar de completar el sentimiento y ya tendría una tarjeta hecha. Como veis el corazón termina justo donde termina el color porque por eso le he puesto el washi para que ahí no me estampara. Y así quedan las bases de las tarjetas. Las que tiene el sello las voy a dejar ya por terminadas, aunque podría añadir alguna decoración más, pero las voy a dejar así. Y vamos a ver cómo decoramos las otras. Aquí he sacado restos de mi kit de enero. Tengo varios die cuts y los estoy combinando para decorar mis tarjetas. Como veis, algunos de los tickets que venían entre los die cuts los corté y guardé el excedente y los voy a aprovechar. Estoy pegando esta base sobre, bueno, esta pieza troquelada sobre una base. Podría dejarla transparente, pero luego me condicionará a lo que ponga detrás. Entonces prefiero que me quede blanco y así luego me es más fácil. Las transparencias molan mucho, pero luego a mí personalmente me cuesta mucho de combinarlo. Aunque estas tarjetas las voy a utilizar en el mes de febrero con elementos del mes de febrero, estoy aún aprovechando lo que me ha sobrado de enero. La verdad es que el kit es súper completo y a mí me han sobrado bastantes decoraciones. Tarjetas solo dos, de tres por cuatro, pero decoraciones unas cuantas. Así que las vais a ir viendo que las voy a utilizar para ir actualizando en los próximos meses hasta que se acaben. Cuando hago mi Project Life me gusta ser rápida en cuanto a lo que es pegar. Entonces utilizo pegamento líquido cuando es pegar entre papeles. Para pegar con las fotos utilizo un, no sé cómo decir, un aplicador de pegamento. De estos que se arrastran con la mano no me explico muy bien, pero ya os dejaré un enlace debajo por si os interesa. Ahora se me ha acabado el que tengo, pero van súper bien, son súper prácticos. Lo único que solo lo utilizo para las fotos porque si no esto se gasta súper rápido y no es el adhesivo más económico de todos. Entonces para el resto utilizo pegamento líquido y como habéis visto, grapas, que todo esto os lo contaba porque he utilizado grapas. Y como siempre que decoro es ir probando. Voy poniendo elementos, mezclando, este sí, este no, me gusta, no me gusta. Y ahí voy hasta que encuentro la fórmula que me acaba de encajar. Cuando hago tarjetas así a mano, no lo hago en el momento en el que me pongo a hacer mi semana de Project Life, sino que en algún momento que tengo creativo, que quiero hacer algo que, aunque tal vez no tengo mucho tiempo, pero quiero ponerme a hacer algo de scrap, pues creo varias tarjetas. Siempre intento pensar que combinen con los tonos del kit más o menos, para no salirme mucho, pero lo hago en cualquier momento. Y entonces guardo estas tarjetas con las tarjetas del kit y las añado a mi Project Life en el momento en el que combinan. Me gusta mucho utilizar las pegatinas de este tipo que estáis viendo aquí, que son pequeñas frasecitas que me ayudan a la hora de ahorrar tiempo escribiendo el journaling. A veces simplemente una frasecita o un par de palabras de estas me dice más que el tener que poner una parrafada y es muy cómodo. La verdad es que soy muy fan de estos adhesivos. Así que, Kimidori, hacedme más, por favor. Bueno, y aquí tenéis las cuatro tarjetitas acabadas. ¿Las vemos cómo quedan puestas? Pues ahí tenéis mi primera semana de febrero y ahí están las dos tarjetas con el mismo tono, pero que son el positivo y el negativo y mezcladas con otras tarjetas del kit de febrero. A mí me parece que no ha quedado mal. ¿Qué os parece a vosotras? Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais un like y sobre todo suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada de nada. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!